Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Roberto Barrera de Taller de Artes Campos Barrera. Hoy vamos a hablar de este Cristo que vemos en la fotografía y que se llama o se conoce como el Señor de la Misericordia de Tepatitelán. En este caso, iniciamos con un previo modelado en yeso. Como podemos ver, la imagen está modelada en su totalidad con todos los detalles, manos, pies bien definidos, el rostro bien definido, es decir, la imagen se modela tal y como va a quedar en madera. Enseguida procedemos al tallado en madera, que debe de quedar igual que el modelado. En este caso utilizamos madera de cedro y, como podemos ver, se requieren de varias partes, ensambles principalmente a la altura de los hombros. Enseguida, la imagen es empastada con una mezcla de blanco de España y cola de conejo. En este punto, volvemos a revivir todos los detalles de la talla, las manos, los pies, el rostro, los detalles del sangrado, para poder iniciar con la policromía. Aquí, como vemos, la imagen ya tiene una primera capa de lo que llamamos encarnado. Y como lo he comentado en otros videos, en esta etapa, pueden resaltar los pocos detalles que hubieran podido quedar durante el lijado. Aquí empezamos ya a caracterizar lo que es los rubores y las partes que van marcadas en moretones y sangrados. Como podemos apreciar aquí, ya se muestra el rubor en los dedos y en las marcas de las llagas en las muñecas. Aquí podemos también esas mismas marcas en la llaga del costado, en los hombros, que es la marca por cargar la cruz. Y incluso ya se les dio una primera capa de lo que es el pelo y el señalado en los ojos, las cejas, el bigote y el rubor en los labios. Aquí podemos ver ya un poco más de avance. Tenemos una segunda capa de piel, un marcado más fuerte en el sangrado, en el pelo y empezamos a matizar lo que es el rostro. Se han marcado también ya los dientes, el sangrado de la mejilla y como ven poco a poco va tomando un poco más de carácter en la expresión del rostro. Finalmente, esta es la manera en como se ve ya terminada la pieza, en la caracterización del rostro, el sangrado de los hombros, el cuello y parte del hombro. Podemos ver también cómo está caracterizado ya la cabeza, el sangrado de la corona. Aquí vemos una foto más completa en donde vemos también el sangrado del costado, la herida de la lanza y el escurrimiento del sangrado hasta el área del sendal. Aquí podemos ver cómo el sendal está totalmente manchado en sangre, con escurrimiento, el sangrado de las rodillas, las heridas también de las pantorrillas, las heridas sin marcas que muestran los tobillos. En fin, como podemos ver, la imagen está totalmente terminada y caracterizada. Una vez terminada, podemos ya montarla en su cruz. En este caso es una cruz característica que, como podemos ver, no es un cruce al centro de 90 grados, sino que el brazo izquierdo es más levantado que el brazo derecho. Finalmente, añadimos los detalles más específicos como son el sendal de tela, la peluca, la corona de espinas metálica y, en este caso, que no se mencionó antes, las cantoneras en la cruz. Para esta imagen, se nos pidió también un soporte especial que pudiera sostener la cruz con el Cristo en la parte media del altar, ya que no iba a ser una imagen que estuviera recargada o colocada en la pared. Aquí, finalmente, con un fondo neutro, podemos ver y apreciar todos los detalles de la imagen, desde la estructura de la cruz, la imagen, la vestimenta, el pelo, los accesorios y la base que se utilizó para sostenerla en pie. Esta es una imagen que nos ha sido muy solicitada, por lo que ahora les muestro esta foto de otro Cristo, que es el mismo modelo, también tallado en madera, pero con un acabado un poco diferente al que vimos con anterioridad. Como podrán apreciar, el rostro es un poco más marcado, los colores son un poco más intensos, pero sigue siendo el mismo modelo, con accesorios un poco diferentes. Como vemos, el sendal es diferente en color y en detalle. Y, finalmente, podemos ver como quedó ya la imagen terminada. Espero que este video les haya gustado y, como siempre, les pido que se suscriban a mi canal, que le den like, que toquen la campanita para que puedan recibir los siguientes videos que estaremos subiendo. Por el momento es todo, me despido y que tengan un buen día.